El timbre nos permite diferenciar dos sonidos aunque tengan el mismo tono. Por ejemplo, este sonido. En comparación con este otro sonido. A pesar de tener el mismo tono, sabemos que tienen un sonido diferente. En las voces también sucede lo mismo. Dos personas tendrán cada una timbres diferentes. En algunos casos muy distintos, en otros tal vez más parecidos. Pero siempre será un timbre único para cada persona. Incluso la misma persona, dependiendo de la técnica usada, podrá dar diferentes timbres al mismo tono. La forma de definir un timbre puede ser muy subjetiva. En cambio, el tono puede establecerse claramente mediante la medida de la frecuencia del sonido. Cuando hablamos realmente, estamos cantando. Cada sílaba, y más precisamente cada vocal, va tomando una frecuencia inconscientemente. Si el habla no tuviera entonación, sonaría algo como más o menos así. Tengo muchos deseos de aprender a cantar. Sé que el primer paso es entender que mi voz es el instrumento.